Cerro Largo está para pegarle Rabino de Zurda, a ver quién le puede entrar con la derecha. Atención, le puede pegar a Brasil, un bombazo, quedó para él, 4 en la barrera, a 10 metros de larga, va Mauro Brasil, al arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Cerro Largo de Mauro Brasil, la incrustó en el ángulo superior derecho de Fabricio Correa! Un gol inolvidable, un tiro libre antológico del zaguero Mauro Brasil, que tiene un cañón en el botín derecho, pero le abusó una dirección teledirigida para marcar a los 29 minutos del segundo tiempo de tiro libre, la pelota quieta abre el partido, Mauro Brasil pone arriba el arachán, Cerro Largo tiene 1, River 0! Y le hizo honor a su apellido, a pesar de ser uruguayo, le pegó como un brasileño, Mauro Brasil, tremenda, la rosca hacia afuera, la comba del número 19, se le metió arriba sobre el ángulo superior derecho de Fabricio Correa que se estiró y no llegó, un zaguero con calidad, con técnica, tremendo zapatazo y abrió el partido en una pelota quieta a favor del equipo local, gana Cerro Largo, 1 a 0 sobre River! ¡Toda la emoción del fútbol! Bueno, busca, busca, busca el empate, me parece que no va a tener otra más clara que esta River, o por lo menos tan propicia, hay 4 hombres para pegarle a esa pelota, está aquí, de esta chopitea que hoy estuvo cerca, por supuesto, que la jerarquía del Chori Castro, que para mí debe adueñarse a por todas de esta situación, 49 minutos, le quedan 4 al partido, hay 4 hombres parados en la barrera y uno más acostado por detrás, atención Renzo Bacchio ubicado en el medio del arco, ¿quién le va a pegar a esa pelota? Chopitea, Kid, está Dos Santos, se fue el Chori de la incidencia, piden distancia, para mí está correcta, atención, Chopitea o Dos Santos, Chopitea o Dos Santos, Kid de Zurda va a Dos Santos, ¡Bol! 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 El arco de un pelotazo, Jonathan Dos Santos al ángulo superior derecho y no lo grita por inexorable ley de ley, ¡qué valinazo! teledirigido, si lo agarraba el radar lo multaban, a ese pelotazo quedó parado, Bagia en esta, no pudo hacer nada Renzo, Y en el minuto 50 del segundo tiempo, Jonathan Dos Santos y como lo dijo el comentarista, con la misma moneda, paga River un golazo de tiro libre, uno a uno en las postremerías del partido. Y con la misma moneda, dice la canción, a los Roberto Carlos, y no exagero, un tremendo zapatazo, una velocidad tremenda, agarró la pelota con mucha potencia, no la vio literal, el arquero Renzo Vakia, lo igualó River en el cierre del partido, como en el arranque, pero con goles, están uno a uno, cerró largo River Plate. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía, por el espectador. Pero que lo parió, que golas, hacía tiempo que no veía un tiro libre con esa potencia de remate, impresionante, no la vio, es real. No se puede hacer nada ahí. La verdad que los goles, totalmente opuesto a lo que fue el primer tiempo. Dos goles muy buenos. Bueno, y dos goles de pelota, aquí están en lo que claramente se vislumbraba en el análisis al cual te inducían el primer tiempo. Y acaba River, que busca, ojo que es córner esto, ¿eh? ¿O no? No, Arco, Arco, un pelotazo que parecía desviarse en el camino. Queda un minuto y medio, queda un minuto y medio, tiro de meta del cerro largo, Cholo. Creditel cumple 30 años y los festeja con planes más baratos. Llévate hasta 300.000 pesos y no postergues más. ¿Eso qué querés hacer? Creditel, 30 años, hoy más al toque que nunca. Juega Pérez por el sector izquierdo para Rivero, que la terminó perdiendo entreverado Rivero. En la tardecita, allá anoche, de Eluvilla, la pelota la tira es furtado. Por el sector derecho, engancha para adentro el número 13, va a cambiar de frente, la cambia por la izquierda. Allá va el balón para Rabino, invade Rencho. Última minuto, Eluvilla, la pelota por la izquierda. Atención, escapan bien, vino el centro de Vigla, saca con golpe de cabeza. Allá en el fondo, el conjunto, Darcerero, le queda para Vigla, otra vez por el sector izquierdo, Juan Núñez. El pase atrás, llega Giannoli, Giannoli centro, el cabezazo al medio, queda bollando, no la sacaron. Le queda algo a la Cerro Largo, vino el toque al medio, rebotó y es córner, rebotó y es córner. Llegaba Facundo Núñez, aprovechando el error defensivo, la metió al medio. Y es córner de Cerro Largo, que va a buscar ahora sí, en la última, el gol en el final. Subió Giannoli, está el tiro Lima, está Brasil. Está también para buscar el golpe de cabeza, atención, vendrá el envío contra el área, vino el centro. ¡Cabezazo! ¡El arquero viene! ¡Gol! 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 De Cerro Largo, otro ex, otro ex, apareció Tiago Galeto, entró a tocar por el segundo palo. Tras la atajada de Correa, que quedó revolcándose en el piso contra la goal line. Apareció el número 5, Tiago Galeto, en la última bola de la noche. Pleno al 5, en el casino de Luisa, Cerro Largo 2, River 1, Tiago, el gol. ¡Gol! ¡Gol! Para que Cerro Largo gane el partido. En la agonía del partido, cuando parecía que el partido, que el cotejo, que el encuentro se iba en tablas, ganó arriba en las alturas, el equipo de Eduardo Espinel, el rebote corto sobre el vertical izquierdo de Fabricio Correa, y apenas la tocó, Tiago Galeto, en la inexorable ley del ex, para darle 3 puntos de oro. Pensando en la permanencia para Cerro Largo, que es su gran objetivo, pero 3 puntos fundamentales, para en el debut de Eduardo Espinel, Cerro Largo le está ganando 2 a 1 al conjunto de River Plate. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por El Espectador.